Diamantes, cadenas, coches, ruedas Hoy tuve todo el día haciendo cosas sin abrir Instagram Y solamente te voy abriendo Instagram para decirte Boluda, mañana no abras Instagram Ponete activa todo el día y salve mi amor, salve ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo mi amor? Me meto acá en Instagram mi puro puterido Puro puterido, un chupapija que sale a subir historias a decir Eh, nosotros, yo hablo de la música, yo hablo de la música, hablo de la música ¿Cuántos discos tenés chupapija? ¿Cuántos discos tenés para hablar de música? Que no, que yo no uso autotune ni digo gilá Cuando Dujo te enseñó a usar el autotune le chupabas a la pija, pedazo de chupaberga Ah, bueno, pará, pará, pará porque yo tampoco me tengo que poner así Que los vi a todos tirar su primer freestyle Los vi con la carita toda llena de grano, ¿no? No me tengo que poner en gil, bro Usemos las redes sociales para cosas positivas, bebito, por favor ¿Qué onda? No tienen que generar esto, boludo No tienen que generar esta gilada de que o me escuchás a mí o lo escuchás al otro Basta, guacho, de toda esa boludez, basta Estamos en Argentina, amigo, es un solo movimiento Yo lo único que estoy diciendo que acá había gente que decía El género argentino, el género argentino No, no estás hablando del género argentino Estás hablando solamente de tu ranchada De tu junta, ¿entendés? Solamente eso A mí no me importa generar un programa con nadie No quiero tener un programa con nadie porque mañana yo me desconecto a este vivo Y mi vida sigue igual Por más que lea los comentarios que me barden Yo sigo la mía, ¿entendés? Pero no se meta gente que no tiene nada que ver No se metan en el medio, boludo Qué nuevo lanzamiento Si ni sé cuando saco una canción, boludo ¿Qué te pensás que voy a esperar tirarle a alguien Para tener un... Para generar y esto y subir una canción mía Si canción mía vengo sacando hace un montón de tiempo Y no le tengo que tirar a nadie Hago un vivo, me conecto para charlar un rato con ustedes Pero la única pelotude que hablan es... Ya está, son dos personas que tienen diferencia Algún día la van a arreglar Pueden seguir escuchando la música los dos Está todo bien La unión, igualmente cuando se habla de unión O de lo que se hable Más allá de que todos tienen para un mismo lado Hay gran parte del público ¿Entendés? Hay gran parte del público que es lo que genera la división ¿Entendés? No puede ser que escuchás a uno o escuchás al otro Eso ya murió, hermano Ya está, ya está, ya está Estamos en otro plano Queriendo que avance, no sé La cultura Lo que uno hace Que le vaya bien Por algo están poniendo los ojos afuera en Argentina Por algo Todos logramos algo importante Pero dejen de pelotudear, boludo Dejen de pelotudear Porque es obvio que si vos Barrias a uno Vas a alimentar ese odio Eso va a ir contra el otro Y eso fue siempre lo que me hicieron a mí Siempre, siempre, siempre 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 Cuando vieron que me iba bien Que estaba sacando un par de canciones Que iba pegando Cuando venía la época de Ice Pla ¿Qué hacían? Tiraban Y no tiraban entre uno No tiraban entre uno Tiraban entre un grupo enorme de personas Y a mí, ¿qué me importa? Yo seguí en la mía Enfocado, ¿entendés? Sin meterme con nadie Pero no hablen del género No hablen sin decir Los que realmente están en el género Los que realmente vienen haciendo un montón de cosas Vienen muchos antes que nosotros Haciendo un montón de cosas Y se les da ese mérito Pero nadie te va a ir a felicitar Eh, sos el primero Y hay que decirte todo el tiempo Ah, fuiste el primero Fuiste el primero Yo ayudé a este Yo ayudé al otro Yo ayudé a diez mil personas Y no lo estoy diciendo todos los días Para decir Miren lo bueno que hago Yo lo hago Lo hago porque Me sale Porque ojalá yo hubiese tenido esa oportunidad De que alguien Me indique un poco de cómo era el camino Para ahorrarme un montón de cosas Pero igualmente fue así Porque tenía que aprender así Y siempre me gustó aprender A los golpes Entonces no No empiecen Con la gilada Nadie hay que felicitar a nadie Por ser el primero